estamos en el sembradillo de calabazas en la playa por eso es bueno bañarse por si sale la cámara andan cortando calabaza qué bonito esto claro pues de aquí soy enseguida yo y soy de tepantita como no a ver ahorita le voy a decir de dónde soy para que vea y ahí nació mi mamá para el caldito para el cocido está muy bueno esto